La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, ha prorrogado la moratoria para aquellas mujeres que cumpliendo 60 años no tienen la cantidad de aportes suficientes para su jubilación. Los detalles. Fue un pedido que se hizo hace bastante tiempo ya, cuando ya supimos esto de que se terminaba la prórroga ahora el 3 o 4, creo que era de julio. La verdad que nos puso bastante mal porque nos iban a poder jubilar un montón de compañeras. Entonces lo charlamos con el compañero Daniel Moreno, que es el Secretario General de Casas Particulares de La Pampa y él lo conversó con los diputados de ahí de La Pampa que están a nivel nación. Elevamos notas, habían quedado ahí nomás, volvimos a elevar otro par de notas hace un mes más o menos y tuvimos la grata noticia hace dos semanas atrás de que lograron prorrogar esto de la moratoria por 3 años más. O sea que la trabajadora de casa particular se puede sentir feliz porque, o sea, tenemos prórroga por 3 años más. Aquellas personas que ya están por cumplir los 60 años ya pueden empezar a hacer los trámites. O sea que esto sigue por 3 años, así que hay que tomarlo en cuenta y hacer los trámites en este tiempo, ¿no? Que ojalá que siga. Bueno, hay que recordar que justamente la moratoria le va a permitir a esta persona que no cumplió los 30 años de servicio poder pagarlos de alguna manera y jubilarse, como decías, a los 60. Tal cual, que esa era la inquietud más grande porque no todas tienen los 30 años de servicio y la mayoría de gente grande que le faltan años de aporte, entonces, bueno, esa gente es la que estaba más angustiada. Pero gracias a todo esto, bueno, va a poder tramitar su jubilación, su moratoria, para poder tener una jubilación digna como se merece.